Bueno Javier, además de jugar como un viciado macho, tú realmente antes de ser el jefe técnico de programación de carto, programaste videojuegos, ¿verdad? Sí, al principio de mi carrera, yo de pequeño jugaba muchísimo a los videojuegos, me encantaba jugar, entonces cuando empecé a conocer un poco cómo se desarrollaba, me entró un poco el gusanillo de ver cómo se podría programar un videojuego, y empecé mi carrera haciendo 3D y demás, muy cercano a los videojuegos, y luego estuve dos años programando videojuegos, una época bastante divertida, y era joven, o sea que bueno, en fin. Vale, pues hoy, además de viciarnos de mala manera al 1943, tenemos con nosotros a Javier Santana, y con él vamos a hablar de un montón de temas que afectan al programador hoy en día, la formación, la carrera, el emprendimiento, la cárnica o la startup, los frameworks de moda y lo que hay que hacer, pues bueno, como tenemos a un súper experto ahí con nosotros, vamos a ver qué nos cuenta. Hablamos de cómo tener una carrera de programador hoy y en el futuro. Bueno, Javier, hay una cosa que has dado tu encarto, que es una startup, que es cool, que es un poco de las tendencias, que siempre sale en los especiales de startups cool españolas, que para mí, que yo, bueno, yo fui un developer vijuno, hace, bueno, no voy a decir los años, hace tiempo, y hay una cosa que me llama la atención y que creo que ha cambiado mucho, que en mis tiempos estaba bastante más prestigiado y el desarrollador tendría más a querer estar en una consultora, en lo que, bueno, se ha ido a llamar incluso una cárnica, en la empresa grande, en un Indra, en una Centur, en una cosa de estas, mucho más que en una startup, mientras que ahora está mucho más prestigiado el, oye, voy a estar en una startup que hace cosas molonas, que son pequeños, que hacen, bueno, otro tipo de, que tienen menos burocracias, son menos vijunos, ¿cómo lo ves tú? Es un tema complicado, porque creo que las consultoras se han dejado, han, digo, un poco, han ido un poco desde el plano más de, hago un desarrollo, intento solucionar un problema, y han empezado a mangonear y han empezado a tener problemas de mangoneo en general, de cojo un proyecto aquí, su contrato allá y demás, entonces han desprestigiado un poco eso. Por otro lado, las startups están muy bien vistas, pero también tienen sus cosas, con esto quiere decir, es ni tanto ni tan calvo, es decir, al final, estar en una startup, tiene cosas buenas, trabajas con gente normalmente que es muy buena, gente top desde el punto de vista técnico, pero esto tampoco quiere decir que en una consultora no exista ese tipo de gente que la hay, entonces, obviamente, también trabajar en una startup tiene sus cosas, normalmente trabajas más, el nivel de tensión y de presión es muy, muy alto, no quiere decir que en consultora no lo haya, pero bueno, suele, ni tanto ni tan calvo, ¿no? Normalmente el término en el medio es el mejor y bueno, estamos poco a poco, seguramente confluirá. Vale, yo quería además, relacionado con todo este mundillo de las startups y ya por cerrar un poco el tema, otro lugar común que se tenía en mi época, mi época todavía, bueno, en tiempos pretéritos, era un poco la idea de que, bueno, el desarrollador, el informático, era una persona que lo que buscaba era un entorno muy estable, ¿vale? Que era más reflectario al cambio y a las modificaciones del entorno, de las formas de trabajo y que por eso hacía apuestas más conservadoras y más destables. Claro, esto parece bastante desmentido en tanto en cuanto la gran explosión de las nuevas empresas se produce en el sector tecnológico, con gente de desarrollo y conforme las nuevas generaciones están comprando pues esta idea de me monto algo con mis amigos, es decir, ¿cuánto hay de verdad en esto y cuánto de equivocados está el prejuicio tú? ¿Cómo lo ves? A ver, yo, en cuanto a, es que es un tema, es un tema complejo porque yo ahora mismo veo como dos mundos, ¿no? Veo un mundo en el de las startups y nuevas tecnologías y demás, el cual hay cero paro, o sea, no hay gente que no esté trabajando, todo el mundo está trabajando, hay una movilidad laboral brutal, si hoy no trabajo en esta empresa, si hoy me voy de esta empresa al día siguiente estoy en otra y eso es un mundo que veo y luego por otro lado veo otro mundo de más consultora, más IT tradicional, que no se ve tanta, digamos, todavía siguen teniendo ese paradigma de estoy en una empresa, estoy 25 años en esta empresa y sé hacer una cosa muy bien y no me voy de aquí, entonces es un poco, yo veo esos dos paradigmas. Es cierto que ahora hay más facilidades o es mucho, digamos, no es que sea más fácil, yo creo que sigue siendo igual de difícil montar algo o montártelo por tu cuenta o lanzarte, pero la verdad es que como ahora ves a mucha gente que lo hace, te atreves, ¿no? Es igual que, yo lo digo, en mi pueblo hay muchos bares. ¿Y por qué hay muchos bares? Porque, bueno, el vecino montaba un bar y decía, ostras, pues le va bien, pues voy a montar yo también un bar. Entonces, bueno, pues, no es que montar un bar es complicadísimo, ¿no? Pero bueno, como tu vecino lo hacía, pues te animabas y esto, bueno, yo creo que se está viendo también en el mundo de la tecnología y yo creo que está bien. Has dicho algo que creo que es muy interesante y que creo que está mucho en el debate a los desarrolladores, que es, oye, hay gente que piensa, aprendo esto y estoy ordeñando esa vaca 25 años, digamos, aprendo Java, aprendo C Sharp, ¿no? Y, bueno, sé que esto va a estar implantado en las entrañas de las empresas, por lo tanto, como desarrollador, mantenedor de proyectos, ahí tengo mi carrera, ¿no? Yo ahí veo dos, otra vez siempre veo dos cosas, soy muy binario, pero veo dos partes claramente diferenciadas. Hay un set de conocimientos que tiene un desarrollador, que son base, que tiene que conocer, conceptos básicos de matemáticas, de algoritmia, de gestión de memoria, de sistema operativo, que esos son base y los vas a aprender y es posible que se vayan modificando a lo largo del tiempo, pero son conceptos que vas a necesitar toda la vida y te da igual que utilices Java, te da igual que te dices Go o Haskell, son súper necesarios, los vas a necesitar y sin esos no vas a poder crecer como desarrollador. Y luego está, digamos, el ciclo corto, que es el framework más novedoso y demás, que está muy bien, te puede servir para encontrar un trabajo muy pronto o te puede servir para desarrollar algo muy puntual. Y realmente es útil porque cada framework que sale tiene conceptos nuevos que pueden ser útiles. Entonces, mi apuesta es por los frameworks nuevos que salen, esas pequeñas cosas nuevas que aportan, quedarte con ellas, pero seguir creciendo en la otra parte que es la que es más estable y la más interesante. Y repito, matemáticas, algoritmia, etcétera, etcétera, para mí es la parte más clave y la que realmente deberías cultivar si quieres ser un desarrollador con futuro. Vale, pero fíjate que ahí dibujas en esta dualidad de que realmente hay un mundo de la formación que sí atiende a esta parte de los fundamentos, que es la carrera tradicional. Mira, estudios de informática o si acaso telecomunicaciones, mientras que hay una explosión del mundo de la formación para desarrolladores que te dicen, mira, me da igual de dónde vengas, eres químico o eres poeta, en cuatro meses vamos a topo aquí a aprender lo práctico y vamos a entrar. Incluso hay gente que se plantea, mira, ahora con un par de mocks, me compro el libro, me leo el blog de YOLO Software y de repente ya en poco tiempo tengo una reconversión al mercado de la informática. Tú que contratas, ¿cómo ves estas alternativas de formación, sin olvidarnos del FP a lo mejor, de la formación profesional, ¿cómo ves esta alternativa a la hora de cualificar o de que alguien realmente sepa trabajar? Bueno, yo primero tengo que decir que nosotros cuando contratamos nunca miramos, realmente no mires la formación de la persona, o sea, es la formación, me refiero formal, es decir, siempre intentas mirar otro tipo de, intentas mirar si es buen desarrollador, si trabaja bien en equipo, ese tipo de cosas que no tienen mucho que ver con la formación formal, ¿vale? En cuanto a la formación formal, este tipo de cursos de cuatro, cinco meses o tres meses, me parece que tiene su utilidad, he vivido muy cerca uno de estos cursos, me parece que son muy útiles, que sirven muy bien para entrar, porque claro, cuando tú no sabes nada, encontrarte con tres meses en el que te explican lo básico y poder llegar desde cero a hacer algo, aunque no sea muy avanzado, pero hacer algo me parece que es un paso muy importante para entrar dentro. Obviamente tres meses no vas a aprender todo lo necesario para ser un desarrollador, pero eso es suficiente para dar el primer paso y meterte en el mundillo, empezar a conocer y tal vez empezar a escarbar un poquito más en álgebra, en cálculo, en algoritmia o en otros frameworks, o empezar a ser un product manager porque ves que realmente es lo que realmente tú quieres hacer. Entonces, está muy bien, pero obviamente con la limitación propia de que son tres meses de formación. Por hacerlo muy directo, yo te voy a plantear gente que te puede venir con una frase y tienes que responderle en 20 segundos o en medio minuto. ¿Vale? Vamos a ver si sí. A ver si lo puedo hacer en 20 segundos. Llevo 10 años sin programar y quiero volver a programar. ¿Realmente he perdido ya el salto y me puede quedar como un hobby? ¿O tengo posibilidades de reengancharme? Yo creo que hay posibilidades de reengancharte. Obviamente vas a tener que ponerte al día en cuanto a cuáles son las nuevas herramientas, cuáles son las nuevas formas de hacer las cosas. También un poco depende el sector, digamos, por donde ha ido desde el punto de vista de tecnología y obviamente costará. Pero bueno, la base nunca se pierde es cómo andar en bicicleta, ¿no? Al final lo tienes ahí y andarás mejor o peor, pero siempre tienes el equilibrio, ¿no? Bueno, llevo 10 años en una cárnica, soy ahí programador de Cessar y a lo mejor me planteo irme a la startup. ¿Es buena idea o mejor mira me quedo como estoy? Yo diría que un poco tiene que ver con tu momento personal, ¿no? Si tienes ganas de empezar algo nuevo, de hacer cosas nuevas, de trabajar en un entorno que es completamente diferente, hazlo. Pero tiene que ser más desde el punto de vista personal más que desde el profesional, ¿no? El profesional va a cambiar, pero desde el punto personal el choque de trabajar en una consultora donde todo está mucho más arreglado, por decirlo de alguna forma, a una startup donde es un poco más alocado es fuerte desde el punto de vista personal. Yo lo he hecho así y costó. Vale. Oye, vivo muy bien en Benidorm, pero me gustaría trabajar en un proyecto chulo de informática. Ahora con el teletrabajo casi seguro que eso puede funcionar. Sí, nosotros en Carto contratamos mucha gente en remoto. De hecho, la empresa en sí es remota, es decir, hay parte en Nueva York, parte en Washington, parte en Londres, en España. En España tenemos en diferentes puntos, en Málaga, en Gijón, o sea, en Galicia, en un montón de sitios y funciona. Lo que pasa es que no es lo mismo montar una empresa para que funcione en remoto a una empresa para que funcione, digamos, en local. Entonces, hay que plantear desde el principio si no va a costar bastante el tema del remoto. Pero yo creo que el tema del trabajo en remoto no es que sea el futuro, es que es el presente y cada vez va a ir a más y seguramente, y espero, que mejore las herramientas que existen, cómo funcionan las empresas, los procesos, etcétera. Yo creo que es un momento interesante para vivir en Benidorm y trabajar con los sueldos de San Francisco. Vale. Otro viene y te dice, oye, mira, me quiero reciclar. Yo programaba en Java y fue bonito mientras duró, pero me quiero poner con una tecnología que tenga futuro, que tú creas que tiene futuro de aquí a 5 o 10 años, algún tipo de, no sé, guaque o área. ¿Por dónde crees tú que, mira, si alguien se quiere reciclar, ¿dónde lo orientarías? Es una pregunta muy compleja. Si yo tuviese que tomar, si yo tuviese en esa tesitura, lo que haría es, no me iría a lo último, no me iría a lo más antiguo, seguramente iría a algo que no sea ni muy antiguo ni muy moderno, que esté establecido, que hay una comunidad que tenga, que, digamos, sea suficientemente grande, pero que no esté utilizado, digamos, por empresas gigantes como para decir, nah, esto ya es súper viejo y demás. Por ejemplo, Python es un lenguaje que ya tiene sus años, tiene más de 25 años, sin embargo, sigue habiendo una comunidad haciendo cosas sobre ella, machine learning, tema de, bueno, tema de matemático, todos los data scientists están muy metidos en Python y, digamos, tiene sus nichos donde funciona muy bien. Ahora, por ejemplo, Go parece que es un lenguaje que está funcionando muy bien, es un lenguaje que está bien diseñado, entonces parece que hay una, parece que está empezando a funcionar bastante bien, la gente está empezando a ver comunidad, etcétera, etcétera. Entonces, ahí puede que tenga sentido entrar ahí. Entonces, a lo mejor no entraría en Java, aunque si entras en Java y lo haces bien, va a funcionar exactamente igual de bien, o si haces en C, que es un lenguaje que tiene miles de años, también va a funcionar, porque hay empresas que necesitan programadores en C, programadores en C++, por ejemplo, Cartoon. Interesante ese punto. La penúltima era de verdad. Tengo 17 años y quiero ser programador. ¿Qué me aconsejas como camino? ¿Ser autodidacta? ¿Me lanzo a una App Store? ¿Mejor me dedico 5 años a estudiar más? ¿Y qué estudiaría? ¿Tú cómo me orientarías si soy jovencito y, oye, yo quiero programar como tú? Bueno, a lo mejor un poco mejor que yo, pero... Esto va a ser un poco controvertido, pero yo le diría que estudiase una carrera. ¿Y por qué? Porque, bueno, ahora mismo si te das cuenta, hay un montón de gente que estudia por sí misma y demás. En Cartoon tenemos un montón de gente que no estudió ninguna carrera. Son buenísimos. Pero, claro, son gente que ha invertido un esfuerzo altísimo para llegar donde han llegado, ¿no? Claro, si vas por el camino de la universidad, la universidad ya tiene un camino. Y un camino que lleva un montón de años, que te puede gustar más o menos, pero tienen una forma de explicarte matemáticas, una forma de explicarte álgebra, física y otras cosas que son súper interesantes. Obviamente iría por una carrera de ciencias y me da igual que sea teleco, me da igual que sea informática, me da igual que sea industriales, matemáticas, cualquier cosa en la cual te permita adquirir esas bases de una forma sólida que después es posible que, puede que utilices o no, pero siempre están ahí. Muy bien, pues te voy a hacer la última. Oye, llega alguien y te dice, oye, ¿cómo molaría trabajar en Carto? Realmente tú cuando seleccionas a alguien para una empresa de vuestro corte, ¿no? Que está ahí en el filo de la navaja de innovación, como se suele decir, ¿qué miras? ¿Qué cosas valoras? ¿Qué skills? ¿Qué actitudes? ¿Qué conocimientos? Nosotros lo que hacemos es, siempre hacemos una pequeña prueba técnica de entrada. Y es una prueba técnica que no es aburrida, es todo lo contrario, es divertida. Te proponemos una prueba técnica que realmente es un reto, ¿no? Nuevamente intentamos que sea pequeña porque, oye, tampoco tienes todo el tiempo del mundo para hacer pruebas técnicas, pero una prueba técnica, ya con una prueba técnica, vemos si esa persona tiene los conocimientos básicos y además vemos si destaca en algo, ¿no? Y luego ya normalmente vamos a una serie de entrevistas más personales. Pero lo que realmente yo miro, o lo que realmente miramos en Carto es que sea una persona que queramos trabajar con ella. Y eso es muy subjetivo, pero yo creo que la contratación es muy subjetiva. No puede ser una fórmula matemática. Las consultoras normalmente utilizan unas fórmulas ahí, unos formularios. No me gusta, no creo en ese tipo de contratación. Nosotros buscamos que nos guste trabajar con esa persona, que sea buena gente, que tenga, intente tener el máximo sentido común, que parece todo esto de perogrullo, pero no es fácil de encontrar. Entonces, intentamos que nos guste trabajar con esa persona y que realmente brille en algo y que digas, quiero trabajar con esta persona porque quiero aprender eso, ¿no? Es un poco el final. Las decisiones que tomamos muchas veces son así. Muchas veces yo me voy a una charla, veo un chaval que brilla en algo y digo, este chaval tiene algo. Le llamamos y si vemos que, aunque no tenga prácticamente nada de experiencia o lo que sea, dices, oye, mira, creemos que es un diamante en bruto, lo contratamos. Y así, bueno, tenemos gente que ya lleva tiempo, hay gente que ha pasado por Carto, que los contratamos como diamantes en bruto, que no eran tan en brutos, ya estaban bastante tallados y que han salido muy, muy tallados. O sea que... Bueno, se parece un poco casi a captar el talento futbolístico por momentos, ¿no? Sí, yo muchas veces, a mí me gusta mucho confiar en mi instinto. Vas, hablas con alguien y esos 3-4 minutos que hablas de algo y esas preguntas que te hace al principio y esa forma de hablar ya te dan el toque de, por aquí puede haber algo, a veces fallas, porque hiring, pues, no son matemáticas, pero cuando aciertas, pues, un poco, te pones la medalla y dices, a este descubrí yo, ¿no? Es un poco la historia. Estupendo, pues, muchas gracias, Javi, por acompañarnos, por abrirnos las puertas al mundo del desarrollador hoy en día y, bueno, espero que en algún otro Insert Coin te podamos volver a tener por aquí y abundar un poquito más en todo esto. Muy bien, gracias a vosotros. Cada 15 días, más o menos, tendréis un vídeo de Insert Coin aquí en el canal, en chataca.com. Seguimos trayendo super expertos, gente profesional que hace las cosas y, bueno, ya sabéis, chataqueros, aquí estaremos para aprender con ellos. Chao.